Accedemos al YouTube para poder loguearnos y acceder a los talleres de Ability to Help. Para hacerlo le tenemos que dar en Sign In, en la opción de Sign In dentro de YouTube, para que entres con tu correo de Gmail si lo tienes ya. Si no tienes un correo de Gmail o de Google, que también funciona para YouTube porque todo es una misma plataforma, pues tendrías que crear una cuenta. Para crear una cuenta le das al botón Create Account o Crear Cuenta. En este momento va a ser para uso personal. Entonces seleccionamos For My Personal Use o para uso personal. Le damos clic y comenzamos todo el proceso de crear una cuenta de Google. Colocamos el nombre, colocamos el apellido, le damos siguiente, después vendría el mes, después colocaríamos el día de nacimiento o de nuestro cumpleaños y ahora procedemos a colocar el año, después el género y le damos siguiente. Aquí nos está pidiendo que si tenemos un email de YouTube, que lo utilicemos. Pero como no tenemos, pues tenemos que crear uno nuevo nosotros. Entonces, bueno, pues procedemos a colocar un correo, tratar de conseguir un correo que no haya sido utilizado por nadie. Bueno, lo conseguimos. Este y paso siguiente, tenemos que colocar una contraseña. Tiene que tener más de ocho caracteres. Colocamos los ocho caracteres y le damos siguiente. Ahora sí aceptó la contraseña. Paso siguiente, tenemos que colocar un número de teléfono. Este número de teléfono se pide para, al momento de recuperar o de verificar que eres tú quien está abriendo la cuenta. Después que tú coloques el teléfono, te va a llegar un código a tu teléfono celular. Ese código tienes que colocarlo en esta pantalla que se está viendo en la solapa donde dice Enter Code o Coloque Código. Le damos siguiente y la siguiente pantalla que nos muestra es que verifiquemos el número de teléfono. Le damos Skip, otra vez para saltar, porque ya lo colocamos, sabemos que es ese. Y le damos siguiente, ¿sí? Ok, ahora ya tenemos que aceptar un contrato. Obviamente, para cerrar el contrato de la creación del correo, le damos ahí al botón I Agree o estoy de acuerdo si lo tienes en español. Y volvemos a entrar ya a la página de YouTube. Tenemos la página de YouTube, pero si nos damos cuenta, en el borde derecho hay un circulito con una J. Eso ya nos indica que accedimos con nuestra cuenta a la plataforma de YouTube. Procedemos a entrar al canal de Ability to Help para poder acceder a las clases y a los ejercicios diarios. Entonces, copiamos Ability to Help en el buscador de YouTube. En los filtros vamos a buscar la opción de canales o channels. Ahora sí, por primera vez dentro de nuestro YouTube, estamos dentro del canal oficial de Ability to Help. Ok, paso siguiente, le vamos a dar clic en el borde derecho al botón que dice Subscribe o Suscribir. Le vamos a dar clic, estamos suscritos, pero ahora parte de lo importante que hay que tomar en cuenta al momento de suscribirse es que hay que darle otra vez al botoncito que abre la solapa de suscribir y en las cuatro campanitas que aparece ahí vamos a seleccionar la opción que dice All o Todas. Eso quiere decir de que nos va a mostrar todas las notificaciones de los videos que se monten en la página de YouTube de Ability to Help. ¿Cierto? Cada vez que se monte un video, los ejercicios diarios, ustedes van a tener una notificación en su teléfono o en su computadora de que Ability to Help montó un nuevo video. Ya después que estamos dentro de la página de Ability to Help, nos damos cuenta que tenemos varios playlists o listas de reproducción. Acabo de abrir la lista de reproducción que se llama Diplomado en inglés-Ability to Help. En esta lista de reproducción, como pueden ver, ahí están las clases. En este momento hay ocho clases publicadas porque estamos terminando la segunda semana. Ahora vamos a mostrar el playlist de los ejercicios diarios. También hay ocho publicados porque se publica uno cada día y estamos al final de la segunda semana. Si se quiere acceder de otra manera, en el medio hay una palabra que se llama playlist o lista de reproducción. Le damos clic y nos va a mostrar dos listas de reproducción. Una que se llama Diplomado en inglés-Ejercicios diarios y otra que solamente se llama Diplomado en inglés. ¿Cierto? Entonces, las que se llaman, la lista de reproducción que se llama Diplomado en inglés tiene las clases diarias y la página y el playlist o la lista de reproducción que se llama Diplomado en inglés-Ejercicios diarios tiene los ejercicios diarios. Ojo, mucho cuidado. Estos ejercicios diarios son para que ustedes los hagan en casa. Estos ejercicios diarios no van a tener ninguna evaluación. Por lo tanto, ustedes no tienen que enviar ninguna información para que ningún profesor las corrija. Aquí solamente queremos que tú, como estudiante, seas responsable y pues llenes de la manera, hagas de la manera más honesta y correcta cada uno de los ejercicios para que así puedas aprender la información que se te está dando en el taller. ¿Cierto? Porque lo que queremos es que ustedes terminen hablando inglés al final de este taller. Paso siguiente sería acceder al test de evaluación que se va a mostrar cada viernes. ¿Sí? Este ejercicio de evaluación lo puedes hacer una sola vez. Por ende, tienes que estar muy pendiente y tienes que hacerlo, digamos, en un momento donde te puedas concentrar para hacer el taller. Porque si respondes mal, pues esa es la calificación que te va a quedar, digamos, de la semana. Entonces, mucho cuidado y hacer esta evaluación con todo el cuidado del mundo, ¿sí? Con enfoque, por favor. Entonces, ok. Comenzamos con la prueba. Al principio me aparece el correo que acabo de crear, jpr081985 arroba gmail.com. A ustedes les va a aparecer el correo con el que ustedes entraron. Si les pide un correo al momento de entrar a la evaluación, pues obviamente tienen que loguearse con el correo de gmail que acaban de crear o que ya ustedes tienen. Ok. Entonces, comenzamos en la primera pregunta. Como todas son preguntas de selección simple, pues tenemos una pregunta con cuatro opciones. Hay que seleccionar la respuesta correcta. Eso para la primera pregunta, para la segunda pregunta y así hasta llegar a la pregunta número 10. Al momento de llegar a la pregunta número 10, pues ya terminamos de responder nuestro cuestionario o nuestra evaluación. Podríamos en este momento hacer un recuento otra vez y volver a la primera pregunta y volverlas a responder si nos queda tiempo. Podríamos, digamos, chequear de que hayamos respondido de la manera correcta y al final, simplemente después que ya chequeamos todas nuestras respuestas, le vamos a dar clic al botón de enviar. Mucho cuidado, este botón de enviar es la última, el último clic que vas a hacer y ya no vas a poder acceder otra vez a la evaluación. Así que mucho cuidado. Antes de darle enviar, por favor, chequear de que todas tus preguntas estén respondidas. ¿Sí? Ok. La seleccionamos, le damos enviar y nos dice que se registró tu respuesta. Si te aparece esta pantalla donde dice se registró tu respuesta y más abajo aparece un botón donde dice ver la puntuación, es que tu prueba quedó registrada en el sistema de Ability to Help. Por ende, ya tienes tu puntuación y vas a ver ahora la evaluación respondida sin que tú puedas cambiar ninguna de las respuestas. De hecho, si tuviste una respuesta incorrecta, te va a decir cuál es la respuesta incorrecta y te va a decir también cuál es la correcta. Así. Ok. Hasta aquí el tema de la evaluación. Si después quieres seguir revisando, tendrías que acceder a tu correo de Gmail. Revisamos la carpeta spam de nuestro correo de Gmail y vemos que tenemos un correo de Gmail que se llama Formularios de Google Evaluación Segunda Semana Diplomado Inglés. Accedemos a ese correo y le damos a la opción Este correo no es un spam. Ahora tienes que entrar a la bandeja de entrada o Inbox y vas a ver que ahora vas a tener el correo en tu bandeja de entrada. Y revisamos. Aquí están todas nuestras respuestas y podemos tener una constancia de las respuestas o de la evaluación que yo hice. Que tengan buen día. Disfruten. Chao. Estudien también.